Está interviniendo en la propia campaña electoral. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ahora mismo cualquier persona, legítimamente, como tú decías, Jaime, se siente independentista y cree que quiere llevar a cabo por la vía democrática la formación de una formación política para defender sus ideales, perdonadme la expresión, pero está con el culo apretado. ¿Por qué ahora mismo a nadie se le ocurre poner en marcha... No, porque es importante. Están metiendo miedo a la gente. No, no es depender de cómo lo hagas. Sí, es depender de cómo lo hagas. ¿Por qué no dejáis hablar a Beatriz Caledón y luego le batís a tal vez? Tenemos a los Jordis en la cárcel, desde mi punto de vista, intentando hacer una interpretación totalmente torticera y muy, 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 muy tremendista de lo que hicieron, que no fue delito, desde mi punto de vista, y de otros penalistas catedráticos con muchísimo reconocido prestigio. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está metiendo miedo a la gente y la gente ahora no va a querer defender la independencia o lo que consideren porque ven que te piden 6 millones de euros de pieza o te meten en el cárcel... Hay una querella no por defender el independentismo, sino por tomar determinadas decisiones en contra de resoluciones judiciales y de leyes. ¿Hay una querella con rebelión cuando no se cumplen los criterios penales para que haya una rebelión? ¿Justo o no justo? No. ¿Justo o no justo? Pero la querella... ¿No es justo? Vale, pero no habla... Vale, no es justo. Es el Ministerio Fiscal, no es justo. Pero la querella no es por ser independentista, tener unas ideas independentistas, es por saltarte resoluciones judiciales... El Ministerio Fiscal no es tan duro con el Partido Popular cuando está trincando, pero a gusto. No es que me refiero, aquí se salta la ley, el gobierno de España y ven y ponen... En este país, en España, cualquiera puede, legítimamente, ser lo que quiera. No. Hombre, estos señores independentistas han sido y seguirán siendo independentistas. Y vamos a ver, ¿le van a terminar este argumento? Yo creo que... Mira, yo soy periodista, tú eres abogada, a lo mejor... Manipulado por el Partido Popular, que hemos firmado en la sala. Vea, yo soy periodista, tú eres abogada, tú deberías saber lo que te voy a decir. Es decir, se puede ser independentista. Y de hecho, esta gente venía siendo independentista. ¿Qué ocurría? Que no habían cometido delitos. Cuando un independentista comete un delito, como los comete un constitucionalista, se enfrenta a un horizonte penal. A esta hora lo que hay es... Es que no hay... A esta hora lo que hay es un relevo. El gobierno está tomando control de instituciones como Hacienda en Cataluña, instituciones como Interior, como los Mossos de Escuadra, de Siderlandes, y reunión entre el nuevo responsable de los Mossos, ha sido Cesado Trapero, y el ministro del Interior a esta hora, de Siderlandes. Cuéntanos. ¿Cuál es el acompañado? ¿Distendidos? Hola, de Sider. Perdona, el aporte. De Sider, no te escuchamos bien. Veremos conexión con el Ministerio del Interior. El presidente Hernández no nos escucha. Sí, Javier, es el... Sí. Sí, sí, te escucho ya, te escucho ya. Es que esa reunión acaba de comenzar hace pocos minutos, el encuentro del ministro de Interior con Ferran López, máximo responsable ahora de los Mossos de Escuadra, tras el cese culminante hace unos días de Yusef Luis Trapero. Es el primer encuentro, son las primeras imágenes y sobre la mesa una pregunta clara, un compromiso, lealtad, a partir de ahora al Ministerio del Interior, al que es un nuevo jefe, lealtad al gobierno. Y en ese cambio, en esta transición, ya sabe Javier, los Mossos han estado en el ojo de muchos medios de comunicación, han sido muy criticados por su actuación, por la actuación de Yusef Luis Trapero, y en este encuentro se va a abordar esa particular hoja de ruta de cómo van a trabajar a partir de ahora. El primero de los cometidos, controlar, controlar a todos los consellers ya destituidos, controlar que abandonan su despacho, que recogen sus pertenencias, también retirar todas las imágenes del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y de los miembros del gobierno. Un encuentro que acaba de comenzar y de que estamos muy pendientes. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en materia de orden público después de una manifestación ayer en Cataluña, 300.000 personas según la Guardia Urbana, 1.300.000 según los organizadores, que transcurrió de manera pacífica. Fue una vez más un ejercicio cívico, porque ayer, otra vez más, en Cataluña se volvió a vivir pacto social. Otra vez reivindicación, pero otra vez ausencia de incidentes. Hasta, hasta que llegó la ultraderecha. Y otra vez, otra vez, los ultras vuelven a protagonizar las escenas de tensión. Y el broncazo en la calle y esta, esta batería. Los Mossos de escuadra cargan contra un grupo de ultraderechistas en la Plaza San Jaume de Barcelona. Los urgentes sacan las corras mientras son increpados por los manifestantes que les arrojan líquidos y les golpean con banderas de España. También aquí atacan a los Mossos, un grupo de fanáticos que lucen esvásticos tatuadas. Y aquí, los Mossos se vuelven frente al Palau de la Generalitat. Consultan a los Mossos encargados de vigilar la sede del gobierno. Tan solo unas vallas los separan de la policía catalana, suena el himno de España. Uno de los exaltados se sube a una de las vallas. Otro traspasa el cordón de seguridad y se resiste a catar las órdenes de los agentes. Salen refuerzos. Refuerzos se han necesitado también en la sede de Cataluña Radio. Asediada por los manifestantes que incluso escutan en su fachada. Y agreden a periodistas como este del Nacionalcat. Este es el momento exacto de la agresión perpetrada por unos radicales que esconden su rostro tras una bandera española. Es la cara B de la marcha por el SEM que ha recorrido las calles. Me cago en los putos hombres monos, los retrasados mentales que van con una banderita de España o de donde sea, estilo Superman, como retrasados mentales hipnotizados. No, me cago en la hostia. Juan Carlos Monedero, ¿qué tal? Muy buenos días. Vale, ya estamos todos. Es un poco escandalizado. A ver cuando tenemos la inteligencia para que a los frikis... Pues díselo a los jesuitas y los tuyos... ...de tener responsabilidades políticas. Juan Carlos, hoy protagonista Podemos. Hoy bronca interna en Podemos. Y hoy, Juan Carlos, ¿qué está pasando en Podemos? Porque ha tenido que intervenir el partido, desautorizar a Dante Pachín, a su responsable en Cataluña, para decir que se va a agrupar la candidatura a la de los comuns. Y para decir que no se respalda, que no se respalda la República Catalana. Después de que Izquierda Anticapitalista, echenle un vistazo, Izquierda Anticapitalista reconociera la República Catalana. Izquierda Anticapitalista dice, comunicado por escrito, se reconoce la República Catalana. Atentos. Y le ha contestado Pablo Iglesias, diciendo esto. Los términos de ese comunicado están políticamente fuera de Podemos. No somos independentistas, nos parece legítimo en Cataluña y independentistas, pero no es nuestra opción. No se ha producido ningún cese, simplemente hemos cumplido con una obligación. Y es que las alianzas electorales en Podemos las deciden los inscritos y las inscritas. Bueno, pues Izquierda Anticapitalista reconoce a Pablo Iglesias desautoriza. ¿Qué está pasando en Podemos, Moneda? Bueno, pues lo que venimos comentando, ¿no? Yo creo que la voluntad que ha tenido, por un lado, el independentismo, ¿no? De no aceptar que hay una España diferente, la que se reunió en Zaragoza, ¿no? Que era una España con la cual se podía dialogar. Y también por parte de Rajoy, la asunción de que prefiere chocar contra el independentismo antes que encontrar soluciones, está quebrando a la sociedad española, ¿no? Se está quebrando en Cataluña y se está quebrando también en el conjunto de España. Y yo creo que está habiendo discusiones, como planteábamos la semana pasada, en los matrimonios y también está habiendo discusiones dentro de Podemos. Yo creo que el planteamiento de Dante, lo he dicho muchas veces, está fuera de Podemos. Yo creo que cuando tú estás planteando un trabajo a favor del independentismo, cuando tú no quieres escuchar a tus propias bases, cuando tú estás haciendo una tarea política que no fue el programa electoral por el cual te presentaste las elecciones, estás quebrando el principio ético de Podemos. Y yo digo el tiempo diciendo que, desde mi perspectiva, Dante está fuera de Podemos. Y debiera irse. O sea, hoy he leído que Rufián ha escrito un tuit proclamándole amor eterno. Pues, bueno, que se vaya con el RFE, que se vaya con las CUP. Sobre todo porque Podemos no es una fuerza independentista. Entonces, ¿sabes cuál es el problema, Javier? Que cuando estamos, por un lado, viendo que el independentismo está echado al monte, cuando vemos, por otro lado, que Rajoy es capaz de aplicar el 155, aunque patee la Constitución, es muy difícil, ¿no? En ese choque brutal, que no es de trenes, ¿no? Entre una parte de un tren más chiquito y un tren más gordo. Pero lo que no deja de ser un choque de trenes, intentar ser sensato está siendo complicado. Y yo lo que te diría a todo el mundo es que fuéramos sensatos. Pero, bueno, he de lo que ni izquierda anticapitalista no ha sido, ni Dante Alvaro lo ha sido. Es lo que te iba a decir, es que hay una parte, un sector de Podemos, diciendo esto, que se reconoce a Cataluña como nación. Escúchalo. El 27 de octubre, cumpliendo el mandato del referéndum del 1 de octubre, en el que participaron más de 2 millones de personas, a pesar de la represión policial, el Parlamento de Cataluña proclamó la República Catalana, en una España con una monarquía sucesora, directa del dictador Franco, en una república que abre un proceso constituyente, es sin duda una propuesta que rompe con el régimen del 78, con sus consensos políticos y con un orden constitucional al servicio de las élites. Se ha equivocado izquierda anticapitalista. Pero, me cago a Raro, y no es la primera vez. Javier, yo te sometería una pregunta a ti, a la mesa y a los que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué sería lo mejor que podría pasar en Cataluña y en España respecto del reto problema que estamos viviendo? No solo pregunta que yo le pediría a todo el mundo que se hiciera, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Uno podría decir que 2 millones de catalanes no se sintieran, una o 3 millones que no se sintieran independentistas. No es real. Otros podrían pensar que entren hoy los tanques, como diría Pablo Casado, que cada vez está más medio falangista, y que les hagan españoles a golpes. No parece tampoco muy sensato. Por tanto, si nos hacemos esta pregunta y queremos dar una respuesta, nos encontramos, yo he leído una encuesta, que un porcentaje enorme en Cataluña y una mayoría en España quieren un reto impactado. Parece el exato, Javier, por las manifestaciones que estamos viviendo cada domingo en Cataluña, hay una parte de gente que se siente como catalán, español, y hay otra parte que se siente catalán y no se siente española. Bueno, le buscamos una solución o seguimos confrontando. O, como estamos viendo ahora, les humillamos para que vaya generando un cúmulo de agravios y esa gente cada vez se hagan más y se sientan más agraviados respecto de España. Yo no quiero eso. Yo quiero encontrar una solución. Y como confío plenamente en el diálogo, estoy convencido de que si una mayoría de españoles y una mayoría de catalanes están a favor de un referéndum impactado, vamos a trabajar en esa dirección. Y todos aquellos, ayer, responsables de habernos llevado a este callejón de esa vida, tienen que irse fuera. Es que no puede ser que los Puigdemont y compañía, que son responsables, ya digo, de hacer cosas que no son posibles, de prometer a su propio pueblo independencias que no son factibles. Y por otro lado, Rajoy, que está intentando ocultar sus casi mil casos de corrupción, enalborándose una bandera española, y te lo digo con todas las palabras, cuando los corruptos del PP se envuelven con la bandera española, la llenan de mierda. Y los españoles debiéramos decirle al Partido Popular que se deje de envolver con esa bandera, que la ensucian, porque simplemente se envuelven con esa bandera y la cuelgan desde el tejado de Génova para tapar sus casos de corrupción. Y por tanto, buscamos soluciones entre los que no somos responsables de haber generado este desavisado. Bueno, pues la visión de Juan Carlos Monedero a esta hora, la división abierta en Podemos, una pausa y les contamos las novedades penales en seguida.